antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones te invitaré al servidor de discord pokemon go hack se maneja toda la información relacionada con el juego sobre racks sorteos y más te invitaré al servidor de discord pokehub coordenadas como el nombre lo hice es un servidor coordenadas y lo más importante que tiene el mejor bot para coordenadas de pvp ahora si entra el vídeo muy buenas a todos gente de youtube también nuevamente aquí al canal estamos con un nuevo vídeo sobre pokemon go y en esta ocasión vamos a realizar un sorteo de monedas para la aplicación nez goth para los que no saben que esta aplicación es el mejor radar de nidos que hay actualmente puede descargarlo directamente desde la play store o aquí en descripción quedará un link con el cual lo pueden descargar vale pues la finalidad como la mayoría sabe esta aplicación de nidos en tiempo real publicado por los mismos usuarios por ejemplo en mi caso que tengo aquí publicados los nidos y va sobre calificaciones de lo que son los likes en este caso tengo 665 y unos dislikes que en este caso pues tengo 205 entiendo que pronto a veces no aparecen o bueno como sea tenemos unas características premium que son gratuitas en aplicación solamente necesitamos unas monedas las que señaló aquí abajo este sorteo se va a realizar para adquirir estas monedas y así poder tener los ítems que son para creadores o simplemente para usuarios cuáles son los únicos requisitos para participar están suscritos al canal dejar un gran like en este vídeo y vamos a comentar pues en los comentarios valga la redundancia el hashtag net gotcha así como aparece aquí en pantalla numeral net gotcha va a ser el comentario con lo que ustedes deseen agregar o aportar se estarán dando tres ganadores y a esos tres ganadores se les estarán cargando aproximadamente 4000 monedas para que lo tengan en cuenta entonces no olvides dejar su comentario dejar like suscribirse activar la capa de notificaciones para cuando somos los ganadores y nos vemos en un próximo vídeo